Por ti amorcito del alma Mi corazón sufre y llora Por ti amorcito del alma Mi corazón sufre y llora Recuerda linda negrita Que este ser chico te adora Recuerda linda negrita Que este ser chico te adora Tú fuiste la consentida De mi amor puro y sincero Tú fuiste la consentida De mi amor puro y sincero Y ahora que a ti te canto Mujer querida feliz me siento Y ahora que a ti te canto Mujer querida feliz me siento Mujer querida feliz me siento Tú fuiste la consentida De mi amor puro y sincero Tú fuiste la consentida De mi amor puro y sincero Y ahora que a ti te canto Mujer querida feliz me siento Y ahora que a ti te canto Mujer querida feliz me siento Y ahora que a ti te canto Mujer querida feliz me siento